¿Cuál es tu nombre? Milena ¿A qué casa Telmex perteneces? A casa Telmex de Capacho ¿Y qué viste esta semana? Bueno, vimos lo que fue investigando sobre la gran geológica de los dinosaurios Vimos dos diferentes programas, que es Itoys y Micromontos Lo que nos indicamos, me quedó visitado para hacer animaciones de lo que investigamos Nos metemos a Itoys para escribir mi aula Para mí, yo que no hablo de ver, me gusta hablar de los dinosaurios porque es interesante Para dibujar mi dinosaurio, yo me fui a la barra para hacer un dibujo Con este pincel, yo fui dibujando poco a poco mi dinosaurio Y también me dijo, me dijo a mí Lecinamos el botón derecho Y nos sale la... Se llama abrir un visor Y me quito todo Como no, lo abrimos Sacamos lo que es, este... Las opciones para hacer que se mueva nuestro dinosaurio Yo elegí lo que es Dino, Sueno Y diferentes opciones que dice Gran Dino Aquí están los diferentes... Los diferentes sonidos que puede hacer nuestro dinosaurio También me opresen la opción que dice Dino Avanza Con esa opción puede hacer que el niño se mueva ¿Y cómo lo haces para que se ejecute ya la animación? Para que se ejecute la animación Hacemos lo que es... Nos aparece del lado derecho Algo que se llama pausado Es un relojito Y lo ponemos así Para que se mueva nuestro dinosaurio Hacemos que se mueva Y que se pare al mismo tiempo Hola, ¿cuál es su nombre? Alexa ¿Qué aprendiste esta semana? Pues aprendimos Aprendimos sobre la era de los dinosaurios Investigamos sobre ellos Y grabamos en internet Y buscamos fuentes que nos informaran respecto a ellos Y después tuvimos un programa En el cual se llama Micromuntos Para hacer una animación Sobre los dinosaurios ¿Y cómo le hiciste? Pues dos pasos Primero buscamos Algunos dinosaurios O algunos los dibujamos O los dibujamos en internet Y ya que los bajamos en internet Los modificamos en PAN O los le hicimos cambios Después los pegamos O los pegamos en micromuntos Y después los dibujamos Y después los dibujamos en el que quitamos aquí Se puede ver un fondo blanco Que debemos de quitarle Para que se puedan ver las imágenes Y aquí Borramos todo Para que se vean bien nuestros dinosaurios Después ya los pegamos en nuestro fondo Y después los bros Hacemos un fondo a estos dinosaurios Con herramientas Para poder hacer nuestro dibujo A nuestra forma Con lo que nosotros queramos Y nada más lo guardamos Con un nombre O con un proyecto Y ya nos queda Nuestro dibujo bueno ¿Y cómo haces Que tus personajes Tengan movimiento? Primero Le damos a un dinosaurio Le damos en abrir mochila Nos vamos a su estado Y ponemos en rumbo Dependiendo de que lugar está mirando Por ejemplo este Se necesita mirar hacia atrás Pero sus pies están En el lado derecho Entonces nosotros le ponemos 90 Ya que le ponemos 90 Le damos Y después Le damos en animar Y nuestros dinosaurios Se van a empezar a mover Hacia el lugar Donde colocamos el rumbo Y así hacemos lo mismo Con todos los dinosaurios Para que nuestros dinosaurios Empiecen a mover Ya eso es todo ¿Te gustó mucho el tema? Sí La verdad es que me gustó mucho Fue muy interesante Pues Susan nunca lo había visto yo Y por manera que ya lo han visto Fue muy interesante ¿Qué? ¡Colejía! ¡Fue muy interesante! ¡Fue muy interesante! ¡Gracias!